bueno saludos en este vídeo voy a mostrar cómo hacer cómo construir un tetraedro usando fricat en su versión 019 que para el momento es la versión de desarrollo si quieren usar la versión estable es la versión 018 ok les voy a decir primero que fue lo que hice y luego les voy a decir cómo lo hice lo que hice primero fue crear una hoja de cálculo con los un parámetro independiente que es la longitud de las aristas llame ese parámetro lado y a partir de esta longitud calculé cuánto es el radio de una circunferencia que contiene los triángulos los lados triangulares ok por supuesto ya deben saber que un tetraedro es un poliedro de cuatro lados cada lado son triángulos equiláteros los cuatro lados son iguales si el tetraedro es regular ok después de que cree la la hoja de cálculo lo que hice fue en un esquema cree un esquema bueno cree un cuerpo dentro de ese cuerpo un esquema que me sirvió de base luego de la base cree las aristas que faltan aquí hay tres aristas faltan tres las otras aristas las crees usando este una aristas otra y otra aquí tengo las seis aristas del tetraedro una vez con las aristas crees las caras y una vez con las caras crees lo que plicat llama conchas o cáscaras y finalmente a partir de esta cáscara construí el sólido de todas maneras aquí en la parte en esta región de la pantalla van a estar apareciendo las teclas que voy pulsando ese símbolo que aparece allí es para el espacio ok voy a empezar voy a cerrar este documento y voy a crear el el que me va a servir para mostrar cómo fue lo que hice como como hice lo que hice ok entonces una vez abierto FreeCAD voy a al banco de trabajo que se llama hoja de cálculo voy a crear un documento puedo crear el documento primero si no importa y luego de esto crear una hoja de cálculo opcionalmente pueden cambiar el nombre lo hago aquí también por comodidad y la hoja de cálculo se puede abrir dándole un doble clic a su nombre podemos colocar un nombre esta información no la voy a usar no para el cálculo sino para visualizar que lo que tengo por acá si alguien tiene duda en castellano se escribe aquí sin un h el parámetro independiente que voy a usar lo estoy llamando lado lado que es la longitud de la arista y el radio lo calculo a partir del lado entonces el lado yo lo voy a fijar en 100 milímetros y el radio va a ser la longitud de este lado dividido entre raíz de 3 esto se puede demostrar que es la longitud de la raíz de 3 vamos a crear un alias acá y este alias lo voy a llamar lado así puedo hacer referencia a esta celda y a este lado a esta celda perdón le voy a crear un alias que llamaré radio ok y el radio va a ser igual a la longitud del lado de la arista entre raíz de 3 esto se puede demostrar que lo voy a hacer tal vez en otro video pero ya tengo un parámetro independiente que es la longitud de la arista y el radio que contiene las caras triangulares ok me voy a al banco de trabajo que se llama diseño de partes aquí creo un cuerpo ya de una vez le puedo hasta cambiar el nombre vamos a llamarlo tetra tetro ok y verifico que esté activo está ese colorcito como morado que se ve ahí moradito que se ve allí significa que el cuerpo está activo y puedo entonces crear objetos dentro de él entonces yo voy a eliminar esto que siempre me ha parecido un tanto molesto ubico donde dice origin yo voy con la tecla espaciadora desaparece de la vista voy a crear un esquema ese esquema lo voy a crear en el plano x y que va a ser otra vez aparecido que va a ser lo que voy a llamar base un triángulo que me va a servir de base aquí en este iconito podemos seleccionar fíjense que hay otros poliedros regulares voy a seleccionar triángulo ok le damos un clic lo voy a colocar centrado en el origen lo dejamos allí y el lado que aparece acá este lado que está acá de esta longitud va a ser justamente esta longitud de esta arista voy a colocar esta una de las aristas horizontales y le voy a decir que las aristas que como se dan cuenta son iguales va a tener una longitud igual aquí le coloco el nombre de la hoja de cálculo y a continuación el lado el alias perdón de la celda que almacena la información que quiere y atento aquí está si alguien tiene dudas de si esto realmente esta circunferencia tiene el radio que queremos le damos acá le damos acá le damos acá le damos aquí azul como referencia y fíjense que aquí aparece que aparece el valor que tiene tres cifras significativas y aquí tiene dos pero son iguales ok esto lo pudiéramos eliminar eso no me molesta pero lo que sí me doy cuenta es que ya esto que está acá que está completamente restringido eso no se puede modificar más ok cerramos y esto entonces lo vemos en perspectiva va a ser esta esa base que está ahí ok lo que me falta ahora ya tengo tres de las seis aristas voy a construir ahora una arista que iría desde un vértice hasta fíjense que aquí está xy que es donde está el tomado base y el eje z si me va a servir para apoyar la uno de los extremos de las aristas entonces iría desde cada las aristas que faltan iría desde el vértice de este triángulo hasta el eje z con la condición de que esas aristas tienen que ser iguales todas ¿verdad? bueno vamos a llamar a este esquema vamos a llamarlo base para saber por dónde vamos cuando me toque diferenciarla diferenciarla ok vamos a crear ahora otro otro esquema para otra arista y si se dan cuenta acá lo que voy a decir voy a empezar por la arista que va desde este punto que está sobre el eje y hasta el eje z ok entonces creo la otra la el otro esquema otro diagrama y le digo que lo coloque en el plano y z ok y z iría desde acá desde aquí hasta aquí va la arista que quiere esto por ahora bueno vamos a dejarlo por allí este la base simplemente para indicar que queremos ir desde aquí desde este punto hasta el eje z entonces vamos a colocar esto en cualquier parte por acá pero ahora no me interesa si no que coincide y si no coincide lo obligo luego con este con esta restricción entonces ya tengo que un extremo está en el eje y y otro extremo está en el eje z fíjense que la la separación esto tiene que coincidir este punto de acá el extremo este tiene que coincidir con este vértice pero la separación entre el origen y el vértice es justamente el radio de la circunferencia que contiene al al triángulo entonces yo le digo que desde aquí yo le voy a decir que desde aquí colocar esto si desde aquí hasta aquí tenga una algo que seleccione algo que no es si vamos a seleccionar este punto y este punto este punto y este punto y le decimos que eso va a tener que longitud bueno va a tener justamente el radio entonces data radio y con eso aseguro que coincida por acá no sé qué distancia hay entre este punto y este punto no lo hace todavía lo voy a calcular pero no lo voy a hacer de esa manera sino que lo que le voy a decir es que este lado esta arista tiene que tener una misma longitud que esta todas son iguales entonces le digo tengo acá y le digo que esta arista tenga una longitud esta arista tenga una longitud de cuánto bueno una longitud de igual a lo que he llamado lado y con eso tengo eh una arista en el plano vertical está bien ahí está me faltan entonces dos aristas más que irían desde este punto hasta este punto y otras desde este punto hasta este punto ok aquí vamos a hacer eh uso de explicar para copiar estas estas aristas vamos a ver que vamos a hacer luego fíjense que otra vez esto está completamente restringido cerramos y ahí tenemos ¿verdad? ok vamos a ver esto desde arriba fíjense que la proyección de esta arista en el plano XY si va a ocupar un ángulo con la otra con las otras dos proyecciones aquí esta una arista que iría por acá otra arista que iría por acá y esta dividirían este plano en tres partes como el total del ángulo son 360 y son tres partes iguales el ángulo sería 120 lo que voy a hacer es crear otro esquema en el plano XY y lo roto 120 grados primero y el otro lo roto menos 120 grados para tener las tres aristas vamos a llamar a esta esquema este esquema que está acá vamos a llamarlo A ok y es el que voy a copiar ok tengo ese de acá creo otro esquema y le voy a decir que lo quede en el mismo plano YZ pero después vamos a rotarlo vamos a copiar tengo una copia aquí está seleccionamos y ya tengo otra copia va a ser lo mismo en el caso anterior lo único que ahora una vez que me salga de acá lo voy a rotar aquí tenemos tres esquemas lo único que este esquema y este esquema coincide vamos a llamar a esto B y vamos a rotarlo entonces voy para acá aquí voy a rotar esto dije 120 grados para que llegue hasta acá vamos a rotarlo 120 grados se une este eje 120 y tengo lo que quiero otro otra arista me falta solamente esta de aquí hasta acá ok esta la voy a crear otra vez a partir de la de la primera arista vertical claro si consideramos que este es horizontal y lo voy a rotar en vez de 120 lo voy a rotar menos 120 ok entonces fíjense que esto esto está activado me lo indica el color que tiene allí aquí y creo otra arista otro esquema en el plano yz ahí lo tengo vuelvo a copiar aquí está otra vez el mismo esquema que estaba restringido completamente aquí también aparece restringido completamente tenemos que esperar cierro y ahora este esquema lo voy a llamar c esquema c lo llamo c y ahora lo que voy a hacer es rotar este esquema lo voy acá fíjense que cada vez aquí están las propiedades de lo que voy seleccionando lo que voy seleccionando y le voy a decir que rote esto ok según este eje que lo rote no 120 fíjense que el que he llamado c y el que he llamado a están en la misma parte de la coincidencia pero ahora quiero que esto sea menos 120 grados y tengo las 6 aristas ¿está bien? ok ya tengo la arista pero yo lo que quiero es llegar a un cuerpo sólido según lo define explicar ok esta parte lo voy a hacer como le dije hace rato era voy a crear las caras primero luego de las caras creo una cáscara y a partir de la cáscara voy a crear el sólido que me va a dar el el poliedro este traerlo ok me voy entonces ahora para hacer eso a el banco de trabajo llamado parte y aquí voy a hacer la tarea que acabo de mencionar entonces con la con las con cuatro esquemas mostrado me voy a esta herramienta como pueden leer ahí es para una herramienta avanzada para crear formas y voy a crear las caras voy a empezar por la cara que aquí está horizontal y le digo que cree cara a partir de bordes ok vengo acá selecciono uno con un clic mantengo control pulsado y selecciono las otras aristas y le digo que lo cree ok ahí lo creo no se sale de acá hasta que yo le diga cierre vamos ahora con esta cara de acá selecciono una selecciono otra arista y selecciono una la tercera arista y le digo que la cree esta es la segunda ahora selecciono una arista selecciono con control pulsado selecciono la otra control pulsado selecciono la tercera y le digo que cree una otra cara y finalmente la que queda es una arista otra arista y otra arista y le digo que cree ok ya tengo las tres caras que faltaban tengo allí lo único que una se ve en negra y otras se ven como grisáceas blancas pesinas ahí pero es porque la forma como están iluminadas aquí vamos a ver esta cara y esta cara vamos a ver la otra que está ok estas dos caras que puedan verse por fuera grises vamos a ver esta cara hay que cambiar la iluminación voy a decirle que la ilumine por los dos lados es una manera de solucionar ese problemita ok ya tengo esta tengo en la parte de abajo que está bien tengo la tercera que también está bien y esta cuarta se ve oscura vamos a poner la clara me voy a la selecciono acá aquí iluminación le digo que la ilumine por los dos lados y tengo lo que quiero está por ahora tengo cuatro caras pero las cuatro caras son independientes voy ahora a crear lo que Picard llama conchas o cáscaras a partir de estas caras estos esquemas los puedo eliminar de la vista por ahora con el invisible y vamos a utilizando esta esta herramienta nuevamente le damos un clic y le voy a decir que creo una concha a partir de las caras entonces voy a seleccionar las cuatro caras clic para una control clic control clic y aquí control clic seleccione las cuatro caras y le digo que lo creo cerramos y verificamos que realmente está la concha que quiero como lo hacemos bueno ponemos estas cuatro caras invisibles y aquí verificamos que está construida mi la concha que quiero la cáscara ok esta cáscara en principio al menos desde el punto de vista computacional esta hueca lo que quiero ahora es tener una un cuerpo sólido entonces vamos a volver a utilizar esta esta herramienta y le voy a decir que construya un sólido a partir de la cáscara entonces selecciono acá le doy un clic al sólido que quiero y le digo que lo cree cerramos y aquí vemos que está el sólido y la cáscara si si eliminamos la cáscara aquí tengo el sólido que es justamente lo que quería construir desde el principio si este eso es todo lo único que fíjense que si uno minimiza acá ok aquí está tetraedro aquí está mi 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 tetraedro lo único que que pasa acá que estos cuerpos que están acá estos objetos que están acá no son parte del banco de trabajo diseño de paro si me salgo de aquí desaparece ok lo que voy a hacer voy a sacar este sólido de aquí este sólido lo voy a sacar de ese cuerpo si y allí aunque este esté activo inactivo ya salió y vamos a llamar a esto vamos a colocarle el nombre tetraedro ok tetraedro a vamos a colocarlo con mayúsculas para diferenciarlo y que no me aparezcan esos numeritos bueno así he construido el tetraedro de una manera me parece cómoda si tienen otra mejor manera y le hace falta construirlo pueden hacer la la observación eso es todo lo que quería mostrarles en este vídeo si les ha gustado denle like una sugerencia y si no les gustó también les sugiero que le den dislike ok saludos y hasta un próximo vídeo